¡Ay, papá! Yo no quiero ser solo, cara Sin dono Yo conocí el año pasado Una morena de voluptuosa figura Y coqueta en su mirada Por esta Por esta que la conocí Todos los hombres Tenemos un fotito adentro Todo Aquel güey tiene dos Está gordito Págame el golpe Me dijo que pago puro camote Lamberto, ya no vayas con el tránsito Ya llegamos a un acuerdo El señor y George En el año de 1996 Nace una promesa de la comedia En Hidalgo del Parral, Chihuahua Dándose a conocer En el estado más grande De la República Mexicana Tomando un giro en su carrera Se da a conocer En la ciudad de Ovegón, Sonora En 1999 Teniendo una gran aceptación Dejando paralizados a chicos Y a grandes con su carisma Y su show Y hoy presentándose En este escenario No podrás dejar de reír con Don Vicente Fernández Ese es mi hijo Juan Gabriel ¡Arriba Juárez! El Cholo Te toca a ti pagar el pato vato No le saques Ni me digas Que me va de gato flaco Ya no jales Que te toca a ti pagar el pato vato Ya no quiero ser suelo Te toca a ti pagar el pato vato No digas Que no tienes ven en el entierro Que ya sabana Pa' que le haces a loco No ha quitado La del bar Me estás oyendo Inútil Si a dormir Me llevaste a tu cama Me lo hubieras dicho La invita Patroncito En la orilla de río En la orilla de río El Tepocho Unos unos gelas Y muchos más Directamente desde los mejores escenarios De México Y el mundo Tales como Peso Paco Tajimaroa Diecora Y el Campo 30 Víctor Muy buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? ¿Aca? ¿Chingado?